10.000 con Jesús, América Latina 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 de la parábola de los labradores malvados cuando Jesús les dice por eso les digo que el reino de Dios les será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos aparece en Mateo muchos judíos pensaban que solo por ser descendientes de Abraham tenían asegurada su salvación pero Jesucristo es súper claro necesita dar frutos no solo estar sembrado no solo estar llevando una tradición el otro día estuve dando una catequesis a padres de chicos que se están preparando para la primera comunión y salió esta pregunta me decían nosotros hacemos el bien bendecimos los alimentos, rezamos por las noches pero esto de ir a misa los domingos nos parece que no hace falta porque hay una cantidad de gente que va a misa los domingos y es hipócrita y son peores que nosotros la verdad es que me sorprendí porque están preparando a sus hijos para hacer la primera comunión que no vayan a misa es que hay esta misma tendencia de que somos católicos por tradición igual que estos hijos de Abraham que pensaban que no tenían que dar frutos frutos de arrepentimiento frutos de cambio frutos propios de la gente que está cerca de Dios que se reconoce pecadora que se reconoce poca cosa y que necesita de la ayuda de Dios para ser mejor nosotros también tenemos que plantearnos si a veces pensamos que somos no sé católicos y porque estamos con Dios entonces no tenemos que dar frutos y permitimos que solo tengamos hojas ir a misa los domingos es fundamental si no correspondemos al amor de Dios ahora en casi todos los sitios ya está de vuelta el precepto dominical hay que ir a misa todos los domingos pero también está la cantidad de detalles que el Señor nos ha dicho en su ley y que tenemos que ver si lo vivimos o no como el no permitir resentimientos por ejemplo amarás a tu prójimo como a ti mismo si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja tu ofrenda allí delante del altar y ve a reconciliarte primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda reconcílate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino nos dice Jesús y es bastante claro que el Señor nos pide que no tengamos resentimientos en el corazón un cristiano con resentimientos en el corazón no está dando fruto tiene que dar frutos de arrepentimiento personal y de dónde vienen estos justamente cuando uno se da cuenta que no está correspondiendo el amor de Dios porque guarda un poco de resentimientos o porque no está viviendo bien los mandamientos o porque se está comportando mal de alguna forma pues ahí tiene que venir el arrepentimiento y el Señor lo que quiere es que vayamos a él y que nos golpeemos el pecho y le pidamos ayuda Señor, perdón, he pecado necesito de tu ayuda necesito que me pongas más abono necesito que me cambies porque si tú no me cambias yo no lo puedo hacer solo porque yo me pierdo en tonterías y además me da la impresión de que con mis hojas como soy bastante tengo bastantes hojas y rezo por así decir rezo bastante o parece que me comporto bien y la gente me tiene o estima o tal pero yo por dentro me doy cuenta que hay algunas cosas que no van y es ahí donde necesitamos de la ayuda de el viñador que es Cristo para que nos trate para que nos cambie el otro día estuve viendo una una persona que estaba sembrando en los patios de una casa de retiros y realmente le hizo un hueco bastante potente para sembrar lo que iba a poner unas plantas y luego metió una cantidad de abonos y removió la tierra y ahí recién puso la planta que iba a sembrar y la llenó y la estuvo regando y los siguientes días me dijo que tenía que regarla con frecuencia Señor Jesús queremos que nuestra alma sea eso o sea que nos remuevas que nos quites las cosas que no van que nos pongas esa ese abono que necesitamos que quitemos las cosas que no funcionan esas piedras de los resentimientos esas cosas que sabemos que no te agradan como no vivir el precepto dominical o estar demasiado distraídos o vanagloriándonos de nuestras propias cosas o juzgar con dureza a veces es no sé ya siguiendo en el ejemplo de las de las plantas es como un pulgón el pulgón es un hemítero o un móptero de hasta 3 milímetros de longitud que viven las epidermis del vegetal segrega un líquido aindolescético que es la hormona de crecimiento de los vegetales esto me hace de este segundo grado creo pero claro cuando tienes en tus plantas pulgones la plata no crece y los pulgones que son es hablar mal de la gente cuando tienes esa tendencia constante a estar haciendo malos comentarios o estar criticando pues eso es como tener pulgones dentro de la y la plata con pulgón no da frutos o da unos frutos raquíticos Señor Jesús cámbianos por favor remuévenos haz que que demos frutos esos frutos del arrepentimiento de darnos cuenta que no somos a veces suficientemente buenos cristianos y que tenemos que cambiar pero cámbianos tú Señor porque nosotros no podemos solos cámbianos tú porque tú tienes el poder tienes la fuerza sabes que es lo que tenemos que hacer y ayúdanos a que tengamos ese oído sensible al Espíritu Santo para cambiar las cosas que tenemos que cambiar para no permitir que nuestros corazones se alberguen ni el rencor ni los malos sentimientos ni esas cosas que hacen que los frutos sean chiquitos o desaparezcan queremos ser buenos cristianos y otra característica de los buenos cristianos es que son sensibles a las enseñanzas del romano pontífice el Papa nos está pidiendo con fuerza que recemos por Ucrania bueno han pasado varios días y no puede bajar ese nivel de oración ahora el día 25 va a haber esa consagración de Rusia y Ucrania a nuestra madre bueno vamos a unirnos todos con ese esfuerzo concreto de hacer las cosas mejor hoy que estamos viviendo este tercer domingo de cuaresma después de la gran fiesta de ayer de San José vamos a pedirle al Señor que nos volvamos a poner en marcha que sepamos vibrar a la misma longitud de onda que está vibrando el corazón del Santo Padre y que pidamos por esos cristianos o esas personas también que están sufriendo ahí y que estemos dispuestos a cambiar de nuestras vidas las cosas que sean necesarias para dar frutos frutos de arrepentimiento frutos de amor de Dios Señor Jesús gracias por escucharnos te pedimos que nos ayudes a ser cada día mejores cristianos mejores hijos de Dios ponemos estas intenciones en manos de nuestra madre Santa María Reina de la Paz te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor ángel de mi guarda intercedan por mí gracias por ver el video Gracias.